Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadeas. Niña salidosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salidosa, y decirte, niña hermosa. Que linda y hechicera, que linda y hechicera, como el calco de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña. Niña salidosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios. Quisiera, malagueña, y decirte, niña hermosa. Cris. 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 Cris.